Yo he visto al dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti No ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti ¡Sushant quarantine! ¡Sushant quarantine! Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos tu deber Mi corazón adorando en oscura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el rey grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor Todo que creaste, humilde viniste Oh, que venciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Nunca sabes cuánto son de mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto son de mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto son de mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto son de mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Una gritándola, Vine a dar adorarte, komen Jones Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí 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 En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido veres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido veres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido veres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido veres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido veres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido veres Dios. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido veres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Redimido, Cristina y Clario. De veras no sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta, cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre, sobre todo nombre. Asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia. Maestro por excelencia, los ángeles en voz dragante, su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, él es mi esperanza. Mi corazón, en toda la canción, para el tiempo y en la cruz, que por mí tu vida dio, venció la muerte. Al tercer día, se dio la vida. El hombre más influyente, verdaderamente, sembrador deseado, prometido, ni siquiera mi caso no puede describir. Para entenderlo, tú lo tienes que seguir, tuvo que morir y volver a vivir, para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su confesión, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su astraña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que él hizo en mi ser, ahora podrán lograr que en él yo deje de creer. Corazón, en toda la canción, para el que murió en la cruz, que por mi subida dio, venció la muerte. Al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar. Corazón, en toda la canción, en toda la canción, para el que murió en la cruz, que por mi subida dio, venció la muerte. Corazón, en toda la canción, en toda la canción, para el que murió en la cruz, venció la muerte. El nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. El nombre, el nombre de Jesús. Y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué Y supe que me amabas How you live Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y supe que me amabas Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y supe que me amabas Alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como Un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que brama por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío Tendría un vacío En mi corazón Sería un vacío Sería un vacío Sería como un pájaro Si no fuera Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Tendría un vacío Tendría un vacío ¿Dónde encontré esta luz hoy? Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga ¿Quién me enseñas a confiar cuando mi fe espaya? Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Aunque pasa por el mar, ya hay razón no 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 yo contigo tú estás conmigo y si caigo o me pierdo mi mesa a buscarme no me olvidas ni me encuentras y nunca te rindes tu amor inagotable es tu bondad te persigue te persigo en tu mesa viste un lugar y te recibes en casa para siempre tu amor inagotable es tu bondad te persigue y te persigo en tu mesa en este lugar me recibes en casa para siempre que 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 Amén. 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 Aleluya. 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 Que no hay nunca, que fluye con libertad, es el río recién, que pronto es morir. Que no hay nunca, que fluye con libertad, el Espíritu Santo traerá a libertad, oh libertad, aleluya. Aleluya, es el río del cielo que pronto es morirá, aleluya, aleluya, es el río del cielo que pronto es morirá. Es el río, es el río, es el río. Y en el cielo, es el río. Lo inundador, lo inundador, y lo inundador, y lo inundador, aleluya. Aleluya, es el río del cielo que pronto es morirá. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi majestad, quiero siempre contemplar, es mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, es captivado por tu amor. Que eres Dios eterno, solo tú eres eterno, yo sin compararme, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Con nosotros en esta noche, Paz y la gana. Dios en mi corazón, entiendo que mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, es captivado por tu amor. Que eres Dios eterno, solo tú eres eterno, yo sin compararme, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Que eres Dios eterno, solo tú eres bueno, yo sin compararme, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Que eres Dios eterno, solo tú eres eterno, yo sin compararme, eres tú. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Amén. Solo tú eres Él, no siento palabras de Jesús Nunca me separaré de tu gran amor Él es mi Señor, mi salvador Él es mi Señor, mi salvador Él es mi Señor, mi salvador Quiero levantar de ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llenas el hogar de tu presencia Y haces defender tu poder A los que estamos aquí Quiero levantar de ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el hogar de tu presencia Y haces defender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que haces Yo te creo, creo en ti Jesús De lo que haces De lo que haces Quiero levantar de ti mis manos Quiero levantar de ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Maravilloso Jesús, milagroso Señor Quiero levantar de ti mis manos Quiero levantar de ti mis manos Quiero levantar de ti mis manos En ti mis manos el crecimiento El crecimiento al hogar Yo soy mi poder Recibe en toda la voz Recibe en toda la voz Yo soy mi poder Recibe en toda la voz 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 Estábamos en tu corazón por escuchar mis traves de pasar Hoy, llame nuestras manos y decir, oh Señor, aquí estoy Cuenta conmigo, cuenta conmigo, si te ha vivido, Señor Hoy, llame nuestras manos y decir, oh Señor, aquí estoy Que tu voluntad se haga así como en el cielo también en la tierra Gracias, Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios De tu amor y majestad Sabemos que ya estás para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor, con tu presencia llenando Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios Espíritu, avívanos, Dios Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios Oh, 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 oh Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí El que es la nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí El que es la nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor ¡Venga aquí tu reino, oh gran Dios! No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti es la nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti es la nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti es la nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre 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 No me he hecho esto, no me puedo callar, yo soy el pecho que me hice, voy a llevar mi pecado, cuando pienso en tu espada, hasta que el amor llegado, no me he hecho esto, no me he hecho esto, no me he hecho esto. No me he hecho esto, no me he hecho esto, no me he hecho esto. No me he hecho esto, 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 Para mí, como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Te enseñaré a amarte y a vivir Con tus bestias y tus velas Hoy mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo me adoro Y me voy a hacer para ti Cuando pienso en tu cruz Y de todo lo que has dado Y de todo lo que has dado Voy a dar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta que hemos llegado Mi debilidad Yo me quiero soportar Quiero amar y quiero amar Yo quiero enamorarme más de ti Te enseñaré a amarte y a vivir Con tus bestias y tus velas Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo me adoro Y mi vida será para ti Como un perfume a tus pies Es el amor que tuve poder En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Y desde luego tuvo poder pasar a Israel, caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, tú no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar. Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que más rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor es digno de victoria. Cuando tú estés frente al himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, tú no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar. Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que más rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor es digno de victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Tempranito en la mañana al despertar el sol naciente Tengo el corazón culmado de gratitud ferviente En un papel no lograría escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones que me embarcan sentimiento Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Mi Señor y Dios Gracias Eternamente gracias Te daré las gracias Solamente y para siempre A ti Solamente y para siempre A ti Tempranito en la mañana al despertar el sol naciente Tengo el corazón culmado de gratitud radiante En un papel no lograría escribir mis pensamientos Que han sido tantas bendiciones que me embarcan sentimiento Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor Y por siempre gracias Y por siempre gracias Gracias Señor y Dios Gracias 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 Eternamente y para siempre Te daré las gracias Te daré las gracias Solamente y para siempre Solamente y para siempre Gracias, simplemente gracias, me daré las gracias solamente y para siempre a ti. Gracias, simplemente gracias. Amén. 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 Te alabaré, oh Señor Invocaré Tu santo nombre Siempre daré a conocer De los puros Personas Te alabaré, oh Señor Invocaré Tu santo nombre Siempre variando Yo sé De los puros Los odios Grandes son Grandes son Grandes son Tus maravillas Grandes son Muy grandes son Sí, grandes son Tus maravillas Te alabaré, oh Señor Invocaré Invocaré Tu santo nombre Siempre daré a conocer En los puros En los puros Tus obras Te alabaré, oh Señor Invocaré Tu santo nombre Siempre daré a conocer En los puros Tus amores Grandes son Grande son Grande son Grande son Tus maravillas Grande son Grande son Sí, grande son Tus maravillas Tus maravillas Tus maravillas Tus maravillas Tus maravillas Me daño Sí, grande son Grande son Grande son Grande son Tus maravillas Grande son Muy grandes son Grande son Tus maravillas Grande son Mi Dios en grande son, grande son, para ti a ser de sol. Porque es grande son, mi Dios en grande son, para ti a ser de sol. Mi Dios en grande son, para ti a ser de sol. Voy por tus sendas, me das nuevas fuerzas. Calmas mi ser, me das de tu agua, no temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. En la oscuridad, tú eres mi guía, bondad y amor, mi fiel compañía. No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. Dios, miras de mí, nada me falta. Él es mi pastor. Escucho tu voz. En la oscuridad, tú eres mi guía Mi amor, mi fiel compañía No temeré, conmigo caminas Eres mi pastor, solo tú Te cuidas de mí Nada me falta Eres mi pastor Escucho tu voz Aunque ande en valle de oscuridad Tu bondad y amor me alcanzará Viviré en tu presencia Que eres mi hogar Que eres mi hogar Y aunque ande en valle de oscuridad Tu bondad y amor me alcanzará Viviré en tu presencia Que eres mi hogar Que eres mi hogar Dios cuida de mí Dios cuida de mí Y nada me falta Y nada me falta Y escucho tu voz Y escucho tu voz Dios cuida de mí Y nada me falta Dios cuida de mí Dios cuida de mí Si pudiera contarte una vez Dos números y cada día Escribimos nomas de ese día Y si hubiera suficientes días Para agradecer tu maravilla La comida no alcanzaría Y aún el cielo es más fácil Cuando estoy en el lugar de ti No me quiero siempre Te quiero en mí Te amo, te puedo Te amo, te quiero saber Te amo más que a mi vida Te amo con misión Te amo conmigo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Tengo otra razón Tú eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mi sentimiento es tuyo Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mi corazón es tuyo Y como sentiré la calma No sé si no es mi esperanza Tú eres mi pasión Y aún el cielo es más fácil Cuando estoy en el lugar de ti Porque tú eres mi pasión Y tú eres mi pasión Te amo conmigo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida ¡Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Tal y como somos, nos amamos Y hoy nos acercamos sin temor Es el agua que haré, nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Es adorado, es exaltado, tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Dios adorado, te glorificamos, no te levantamos Aleluya, aleluya Con una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en la adoración Dios sin parar, Dios es imposible Inigualable Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta Nada Si te tengo A ti No me falta No me falta nada Si te tengo A ti ¿O no? Tú eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantado Aleluya Aleluya Una sola voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Yo te doy amor En mi corazón Tú tienes el control Yo no te doy amor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo Tu fidelidad Salvante Tu fidelidad Incomparables Alguien como tú Bendito Dios Dios Y antes Tu fidelidad Fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Tu fidelidad Tu fidelidad Hasta los cielos Tú eres fidelidad ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡Sin ti! Con gratitud me quiero acercar En mi vida acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida Amén. Amén. Sediento de ti, un desierto he cruzado, de infuizas he quedado, vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, vengo a ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Suba y lléveme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Nala 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 No, 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 no Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Su verje de En el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón Sediento de ti Su verje de En el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón Sediento de ti Su verje de No, 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 no Su verje de Na, 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 na La, 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 la Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Eres mi adoración Y mi eternación Todo mi interior Es captivado por tu amor Que eres Dios eterno Solo tú eres su eterno Yo sin comparar Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Con nosotros en esta noche Pase la galla Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad Y mi eternidad Y mi eternidad Y mi eternidad Todo mi interior Es cautivado por tu amor Dios de mi eternidad Mi eternidad Canyon Solo tú eres nuestro Dios incomparable Y mi eternidad Y me dejado Dios sin comparar Y mi eternidad Y mi eternidad mi salvador que eres tu ser eterno solo tu eres bueno yo siento un parable que eres un me voy a separar de tu gran amor eres mi señor mi salvador mi salvador mi salvador aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Yo te creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que haces, yo te creo, 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 en La obra Yo soy Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo llenos el lugar Con tu presencia Y así son de tu poder A los que estamos aquí Quiero levantar a ti Jesús El que hay en mí De que yo en ti Jesús El que hay en mí Que hay en mí De que yo en mí Me sirve en toda la gloria Me sirve en toda la gloria Yo soy Hijo de Dios, recibe en toda la gloria, 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 Hijo de Dios, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, que estábamos en tu corazón, por escucharnos traves de pasar, la luz de tus manos, mi destino, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, cuenta conmigo, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, la gloria, recibe en toda 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 la gloria, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!